La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria. La corporación es el grupo de ladrones de patria, traidores a la patria, traidores a la patria. Es más fuera que va, es más fuera que va, es más fuera que va. Si no luchamos hoy, perdemos el país. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. ¡En Cuebla! ¡Pu! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Envenenate! ¿Cómo hizousre para que quede bien ejemplo el pueblo? ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Se van, se van! ¡Se van, se van, Se van! ¡Ay, ay! ¡No falle un醜! ¡Es un gran fútbol! Dominicano, mira, aquí, él y yo, aquí, Dominicano.